Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Con una breve nota el matrimonio formado por la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha dado comienzo a una nueva etapa en su vida al anunciar que han decidido interrumpir su relación matrimonial días después de que salieran a la luz unas fotografías del ex deportista con Ainhoa Armentia, su compañera de trabajo en el despacho de abogados y más asociados. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín han comunicado a la agencia F. Doña Cristina e Iñaki Urdangarín se conocieron en el verano de 1996 durante los Los Juegos Olímpicos de Atlanta. Lo suyo fue un auténtico flechazo y, tras vivir sus primeros meses de noviazgo con la mayor discreción posible, la Casa Real anunció su compromiso. Fue el 29 de abril de 1997. Unos días más tarde, el 3 de mayo, la infanta y su prometido se mostraron juntos, por primera vez, ante toda España mientras paseaban de la mano por los jardines de Zarzuela. Hace algún tiempo que decidimos casarnos, dijo Doña Cristina, con un traje de chaqueta blanco. La boda será en Barcelona, aunque todavía no sabemos la fecha ni dónde será, añadió. En aquel momento, la infanta confesó que le había enamorado de Iñaki. Su forma de ser, él, por su parte, resaltó la amplia calidad humana de Doña Cristina. La boda se celebró el 4 de octubre de 1997 en la Catedral de Barcelona y su sí, quiero fue la culminación de un cuento de hadas. Doña Cristina estaba radiante con un traje firmado por Lorenzo Caprile y joyas de gran valor histórico y sentimental para la familia real española. Tras pedir la bendición a su padre con un leve movimiento de cabeza, la infanta Cristina le daba el sí quiero a Iñaki Urdangarín. Don Juan Carlos se emocionó visiblemente y los aplausos de los invitados se fusionaron con el clamor de la calle de los miles de ciudadanos que se agolparon a lo largo de todo el recorrido que hizo el cortejo nuptial. El banquete nuptial se sirvió en el Palacio de Pedralbes, donde se comenta que el entonces príncipe de Asturias hizo el siguiente comentario a sus amigos más íntimos, el próximo. Soy yo, la ceremonia, a la que asistieron unos 1500 invitados entre miembros de las casas reales, representantes de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, dio paso a los años más felices del matrimonio con la llegada de sus hijos. El 29 de septiembre de 1999 la pareja daba la bienvenida a su primogénito, Juan, en la clínica Tecnón, de Barcelona, y Urdangarín explicaba ante la prensa su emoción por haber estado presente en el parto. He vivido muchas cosas muy bonitas con la infanta pero nunca nada como estos 10 minutos que nos han cambiado la vida. Además, daba detalles sobre la elección del nombre. Es un nombre oportuno, bonito y solemne, y que nos dice muchas cosas. El abuelo de la infanta se llamaba así, el rey también y mi padre. El matrimonio tuvo la fortuna de revivir la experiencia de la paternidad en tres ocasiones más. El 6 de diciembre del año 2000 nacía Pablo Nicolás. Ha sido maravilloso, aseguraba Iñaki. El 30 de abril de 2002 venía al mundo Miguel. La primera reacción de Juan y Pablo fue de curiosidad. Lo han aceptado muy bien, contaba Urdangarín sobre la llegada del nuevo miembro a la familia. El 5 de junio de 2006 la felicidad del matrimonio se completaba con la pequeña Irene, ya que cumple con todas las expectativas del planteamiento de familia que nos habíamos hecho. Los bautizos de sus hijos, sus veranos en Mallorca con don Juan Carlos y doña Sofía, la boda de don Felipe y doña Leticia. El matrimonio era la viva imagen de la felicidad en todas sus apariciones públicas, sin embargo, la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso no os marcaría un nuevo rumbo en su relación. En 2009 se fueron a vivir a Washington y dos años después, al regresar a Barcelona, la casa del rey decidió relegar a Urdangarín de la actividad oficial. Su última aparición fue el 12 de octubre de 2011 con motivo del Día Nacional y unas meses después, el 29 de diciembre, quedaba oficialmente imputado por corrupción. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.